Mi nombre es Marcos Ernesto Martínez Martínez, soy del Cantón Congreso de los Planes de San Francisco, Chinameca, departamento de La Paz. Mi hijo sufrió una enfermedad de leucemia la infoblástica aguda, se le diagnosticaron en marzo de 2015. Duró un proceso de 16 meses, murió en julio de 2016. Difícil porque sabemos los recursos, son limitados en la familia, en el caso de la enfermedad, ver cómo sufría él y lo que teníamos que nosotros rebuscarnos para poder tener los fondos para poder cuidarlo. Entonces, en ese momento que los amigos de la comunidad aquí en el Cantón Congreso de los Planes vieron la necesidad que estábamos pasando, se acercaron y me dijeron, aquí estamos, aquí estamos para apoyarte. Entonces surge este grupo de amigos que hoy llamamos Elenco Artístico Planeño de Corazón. Estaba Dios con nosotros y Dios puso a estos amigos a que nos ayudaran. Empezaron a reunirse haciendo actividades, rifas, ventas y después lo que sean veladas artísticas para obtener fondos y podernos apoyar a nosotros. Como nuestro hijo parte decidimos trabajar para poder apoyar a las personas de la tercera edad. Somos escasos recursos, prácticamente todos. Tenemos trabajos, hay quienes son campesinos a más de casa, trabajos de ordenanzas en las maquilas, pero lo que tenemos lo compartimos para el que necesita. Lo bueno también del grupo que apoyamos a la tercera edad, pero también involucramos jóvenes al grupo. Entonces hay niños que consideramos que va a ser la semilla que estamos sembrando en ellos para seguir siendo solidarios apoyando a las demás personas. Les agradezco que me traen esas cositas y yo nunca he pensado que ustedes me iban a traer eso. Sí, pero Dios le va a pagar. Esa es la esencia de un salvadoreño, un verdadero salvadoreño eso es, compartir lo que tiene, compartirlo con todas las personas. Si todo el país trabajara, se mentalizara en ayudar como lo estamos haciendo el grupo, ayudando al prójimo, creo que tendríamos un mejor país.